Un derrumbe en una obra de construcción ubicada en la esquina de José Hernández y Alem provocó lesiones a ocho trabajadores, uno de los cuales debió ser hospitalizado. Alrededor de la hora 16 se desplomó una loza que estaban cargando, la cual provocó un momento de zozobra entre los obreros de la construcción. Inicialmente, desde la policía informaron que dos obreros resultaron con heridas más comprometidas y que otros seis sufrieron lesiones leves. Los trabajadores lesionados fueron asistidos por sus compañeros hasta que llegó el equipo de rescate de bomberos. Minuto más tarde, el personal del Servicio de Emergencias, AMI, trasladó a los obreros heridos hasta el Hospital Gumercindo Sallago. Desde el Hospital Municipal informaron que todos los trabajadores están fuera de peligro, aunque sufren traumatismo de diferentes consideraciones. Serán sometidos a distintos estudios y permanecerán bajo observación médica. Por el hecho, tomó intervención la Fiscalía de tercer turno a cargo de Jorgelina Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.